bienvenido bienvenido a tu canal tu canal entera teki driver aquí en este vídeo vamos a mostrarle cómo saber su número de viva eso es de una manera fácil bien bueno vamos a recordar que estos vídeos son educativos tutoriales educativos bueno eso es para la persona que realmente se le olvida su número hay varias personas que cuando van a poner una recarga no saben cuál es su número de teléfono vamos a explicarle cómo averiguar eso bien bueno lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir aquí a la aplicación de llamada ya cuando nos salga extensión aquí de llamada lo que vamos a hacer es que vamos a buscar el teclado y vamos a marcar asterico 78 y le vamos a dar a llamar aquí nos saldrá ya no salga la operadora lo que vamos a hacer es que le vamos a dar la opción 4 vamos a poder mostrar el teclado y le vamos a dar la opción 4 y ahí nuevamente la operadora nos dará nuestro número de teléfono espero que este vídeo sea de su utilidad como siempre le digo a esa persona que no está sufrido a este canal vamos suscribiéndose esa persona que pueda compartir este vídeo vamos compartiendo como siempre digo a todos aquí en el canal y bendiciones